¿Dónde te vienes? Freaky, ¿eh? ¿No es freaky? ¿Vas a ser freaky? ¿Qué freaky? ¡Oh, hola! ¡Aguanta! ¡Pap! ¡Ya te asusté muchas más! ¡Qué raro! ¡Vas, qué raro! ¡No te hagas yo! no pasa y bocas a la patata basen i boca Oh, my God. Oh, my God. ¿Qué es el dedo? ¿Qué es el dedo? Oh, my God. ¿Qué es el dedo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!